El tiempo que es un viejo traición Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Bueno, todavía el campo nacional y popular está procesando la eventual renuncia de Cristina a su candidatura. Creo que por estas horas todo el mundo está boteando el horizonte para adelante y por otro lado estamos pensando claramente qué hacer con los destinos del movimiento nacional y popular que es lo mismo que pensar en el destino de la patria. Le voy a ser muy franco. A mí no me gusta cuando el debate político alcanza categorías cuasi religiosas. No se puede discutir con Pulano o con Mengano porque adquiere la estatura de Dios. Eso es muy complicado. Hoy cumplimos, en estos días, cuando digo hoy, lo digo de manera genérica, 20 años de kirchnerismo. ¿No? El día que asumía Néstor Kirchner, no asumía porque ganó la elección. Asumió porque perdió y se quedó. Porque se fugaba a Carlos Menem, que veía imposible ir al balotaje contra Kirchner. Y como no quería retirarse sin derrotas, bueno, pasó lo que pasó. Ahora, el kirchnerismo fue construyéndose en la nada. Yo seguí a Néstor Kirchner cuando tenía el 1% en las encuestas. Y lo seguí porque, bueno, lo vi lleno de convicciones y lo vi con el coraje necesario para ir a fondo. Y nunca me voy a olvidar que la primera decisión que tomó Néstor Kirchner el mismísimo día que juró, no la tomó presidente alguno jamás. Néstor Kirchner pasó a retiro. 54 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas hasta ese momento incontables a retiro por el solo delito de acumular con el consenso de Washington. Patada en el culo y a la calle. Bueno, esto era Néstor Kirchner. Y al otro día recibió a las madres y a las abuelas y nos recibió a los movimientos sociales y empezó a recorrer un camino de ruptura con el poder que había construido el establishment con la política en la Argentina. Y lo hizo con talento, con inteligencia. Y casi en soledad. Hoy el kirchnerismo está lleno de alcahuetes, de gente absurda, que no ha estado en ninguna batalla. Yo cuando veo las fotos en los escenarios de los que se dicen dirigentes, me da un poquito de asco. Varios de ellos estuvieron 15 años en contra de Néstor y Cristina. Como por ejemplo Hugo Gasti, ¿no? Ay, qué bocón que sos, Luis, porque hablas así. Miren, muchachos, no hay otra manera que indicar las contradicciones de la realidad así, claramente, con el dedito y en la cara. Los mismos que no quisieron hacer la contracumbre de Mar del Plata contra el alcahuetes hoy son primera figura del kirchnerismo. Digo, estamos por lo menos un poquito fiojo de memoria. Yo voy a seguir, digamos, una cuestión casi instintiva. Cuando hay crisis de identidad, y hoy la hay, cuando hay estos debates donde es difícil perseñar el futuro, hay que ir a los orígenes, hay que volver a las fuentes, hay que ir con todo. Y en esas fuentes hemos decidido reencontrarnos con Guillermo Moreno. Esto Néstor Kirchner lo hizo con Aníbal Fernández, Carlos Junque, Guillermo Moreno, Luis de Lía, con un puñadito que cada mañana le poníamos el techo a la vida. y fuimos acumulando poder y construyendo ética. No para que ahora un grupo de irresponsables nos arrinconen de manera inclusive antidemocrática contra los umbrales de la historia. He vuelto a los orígenes. Nos hemos vuelto a abrazar con Guillermo Moreno y hemos construido un paradigma que lo sentimos legítimo, lo sentimos auténtico. Ese paradigma es Moreno de Lía, corazón del dinerismo. Que me traigan uno de esos que están en los escenarios y sectores inteligentes que hayan sido constructores de la épica kirchnerista al lado de Néstor Kirchner, nuestro nivel y discutir. Por eso Cristina tiene que reflexionar sobre sus pasos de cara al presente, de cara al futuro y debería ella sola darse cuenta que para recuperar identidad y épica hay que volver al fondo de la historia. A la historia que hizo grande al dinerismo. La historia de confrontación con la oligarquía y el imperio. De la que, bueno, un puñado de compañeros hemos sido combatientes en la primera línea, generales de todas las batallas y quizá Cristina pueda reconocer que fue un tremendo error cambiar ese kirchnerismo heroico por la cámpora. ¿Cómo? Sí, cambió ese kirchnerismo heroico por la cámpora. Que tengan buen día. Sí puede. Sí puede.